Hola, bienvenidos al canal, les habla Auricin, saludo a todos los que van a ver este video, nos encontramos en los cintos, estamos en la Universidad Simpludense, por aquí con Camila Larrea, y nos habíamos quedado en que ella estaba hablando con la mamá, porque la mamá le mandó un mensajito, o sea, diciéndole, te extraño, te extraño, y ella pues está contándole todas sus aventuras en la universidad a su mamá. Bueno, sabemos que los cintos universitarios, ¿verdad?, de los cintos, los cintos universitarios, los días de universidad de los cintos 4 están pronto, eso es lo que quiso decir, así que pues, vamos, mientras llega ese día, que ya está muy cercano a entretenernos por aquí con Camila Larrea en la universidad, así que si no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas antes de comenzar el episodio de hoy, y le des a la campanita para que recibas mis notificaciones. Vamos entonces al episodio de hoy, con Camila Larrea en la universidad, sin dos, y tenemos por aquí a la mascota, esta que es un poco odiosa, vamos a ver que va a ser la borra, ligar con ella, dice, vamos a ver. ¿A qué vienes? ¿A molestarme? ¿Qué nace? No, no quiero, no, no me gusta una vaca, quítate el tifra, deja que te vea y entonces hablamos, pero mira que sinvergüenza la molestó solo para que le dejara la computadora. Bueno, vamos a ver tus necesidades, Camila, inmediatamente tú necesitas bañarte, así que vamos a ver si por aquí buscamos. Darte una buena ducha por aquí. Están todos ahí entregados en la universidad, los compañeros, como pueden ver. Vamos a ver si por aquí me puedo duchar. Ven a ducharte, se ha quedado sentada, está cansada. Bueno, Camila, vamos a ver si te das una buena ducha para que, pues, ella llegue un día de la universidad. Vamos a ver si tocamos las puertas de los Sims para ver qué hay dentro de las habitaciones, si decoramos la habitación de ella. Y unas cuantas cosas más que espero que no se me olviden a pasar en, ¿verdad? Según vaya pasando este episodio, porque digo, a ver, si voy a hacer ese se me olvida por completo. Ah, es que ese es el baño de las chicas, o sea, mandé a ducha antes del baño. No, no te mandé a la chica, venga. Ah, no, el de las chicas, creo que no te rompamos a dar una ducha. Venga, Camila. ¿Qué haces? ¿Limpiando? Date una ducha. Urgente, necesitas de esta ducha. Antes de que se te acumule medio mundo. Nada mejor que llegar cansado de la universitaria y darse una buena ducha para remoner fuerza, hacer energía, porque hay que continuar. Así que la vida de universitario es un poco complicada, porque hay que estudiar, estudiar y estudiar si queremos, pues, salir hacia adelante. Por lo tanto, Camila está muy enfocada, muy enfocada en lo que desea. Ese radio me pone mal. Apaguenos un rato. Me he pasado todos los episodios peleando con el radio. Real que sí. Si no, los voy a vender todos, no sé si me deja vender, ¿no? Yo creo que yo voy a vender todos los radios. ¿Qué dice? ¿Vas a jugar? ¿A abusar? ¿A quién es? ¿A quién es este? Eulogio Shoe. Vamos a hablar contigo. No te vamos a hablar un rato, un teulogio. ¿Qué nombre, Eulogio? Deja el radio apagado un rato, por favor, mejor juguemos cartas. No tanto ruido, por favor, por favor. Ella está ahí dialogando con él, ¿verdad? Y este tiene un caminar tan raro. ¿Verdad que sí? ¿Dónde cogió? ¿Para afuera? Tiene un caminar tan extraño. Vamos a jugar los dardos. Ay, Dios mío. Esto contigo, los dados. ¿O dardos? ¿Qué sé yo cómo se llamaron? Dardos creo que es. Ay, me he enredado. Vamos a jugar, dejen de hablar. Quiero verlo jugar. ¿Quieres ir al cine conmigo? Pero si te acabo de conocer, vamos a hablar primero. Pero no es mala idea, sí quiero ir al cine, sí quiero. Ah, eso es. Y también podemos ir a bailar, pero no aquí, por favor. No aquí. En una discoteca. Bueno, Camila, vamos a jugar. Tengo que comprar de ropa, Camila. No me gusta esa ropa que le dio el juego cuando creció. Por lo tanto, no sé cómo es, si podemos salir. Yo creo que sí, que aquí se puede salir. Vamos a poco a poco, porque no entiendo mucho todavía. O sea, se me olvidó muchas cosas de los Sims 2. Sorte, me has visto. Allá está aquella peleando. ¿Quién es esta? Hilaria. Está peleando con... O no, fue que se asustó cuando vio esto. ¿A quién? A Regina. ¿Para dónde coño el chico? Que yo quería jugar con él. Ay, que yo creo que no dije jugar con él, así que... Bueno, pues vamos a ver, vamos... Ay, yo creo que es que él duerme aquí, pero no me da interacción. Vamos a ver, mira, está aquí. Yo quiero entrar a tu habitación. Déjame entrar. No puedo. ¡Sí entré! Ay, qué bueno. No tenía que tocar, solamente entré que presenté. Ay, qué atrevida eres si te agarra aquí en su habitación, sumiando e investigando lo que no te importa. ¿Te vas a acostar? Bueno, son las 10 de la noche. Pero antes de eso, vamos al baño. Vamos al baño porque es que después estás apurada y después pues te acuestas y te da la gana. ¡Ay, esa mascota! ¡Es un chico! ¡Lo hemos descubierto! ¡Es un chico! ¡Ah, es un chico! O sea, chica se metió al baño de chicos. No, pero creo que es un chico entonces. Me quiere dar un catarro. Miren este. Él es raro. Yo encuentro que camina todo blauto extraño. ¿Cómo se llama? Benjamín. Bueno, vamos a dormir y a ver mañana hacer otro día. No sé los horarios. Aquí es que no entiendo cómo era. No me recuerdo absolutamente nada. Solamente aquí dice, el mundo, un estudio de todo lo sucedido a lo largo de los tiempos. De 3 a 5. Ah, ok. Es que no sé si ella podía coger algo o no. Bueno, vamos a ver. No entiende nada. Esto tiene que subir. Bueno, vamos a esperar que ella se levante en la mañana. Y dice que estudia de 3 a 5. Así que, vamos a ver. ¿Quién grita ahí? ¿Quién hace tanto ruido? Quiero decorar la habitación. Tengo que hacer eso. No se me puede olvidar. Es que ya lo que tiene son 500 dólares. Yo voy a hacer un truco. No me interesa. Voy a hacer un truco porque yo no estoy jugando a evolucionar en la universidad. Yo la jugué hace tiempo, hace muchos años. Solo quiero tener dinero para hacer todas las cosas de universitaria. Así que, no me interesa nada más que decorar esta habitación bonita. Bueno, por el momento hice algunos cambios. No muchos, muy pocos. Después, poco a poco, a medida que pasa la serie, pues, decoramos mejor. Inventamos más cosas. Por aquí le cambié la computadora a una color violeta y rosa. Esta es la cama rosada. Alfombra violeta y rosada. Paredes violetas. Así que, pues, un poquito mejor. Me gusta más para ella. Así que, pues, vamos entonces a desayunar porque tienes mucho que hacer en la universidad. Así que, miren, aquí están todos tus compañeros. Y la vaca también está, este. La mascota. Vamos a comer, vente. Vamos a desayunar ahora. Así que, vamos a ver el ánimo de Camila Larrea hoy. Para estar en el hospedaje y para ir a la universidad. Me imagino que tiene clase ella misma. Así que, pues, vamos a estar pendiente a eso también. Y vete a desayunar. Miren, por aquí el amigo que conoció ayer. Y este está molestando a Carlos, que es el cocinero, ¿verdad? ¡Ah! ¡Mascota! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El chico, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos descubierto. Sí, solamente había que marcar. ¡Ay, por favor! Este, encima de ella sabemos que es un macho. Bueno, pues ahí están todos los compañeros del hospedaje, este, desayunando. Por aquí han quemado unas tortitas, creo, ¿verdad? ¿O qué es esto? Él está haciendo panqueque para todos. Me encanta esa interacción. De que en el hospedaje hubiera una persona cocinando. Me gusta mucho. Buen día, buen día, le dice a mí. No tiene nada que estudiar, vamos a ver, este, tengo que investigar todo eso. Mira quién se sentó aquí. El amigo. Eulogio. Eulogio. ¿Cómo estás? Hoy me levanto un poco de malhumor. ¿Cómo se llama? Este, como que el clima no me gusta. Esta ahí ya está entregada. Bueno, cuando me refería a que estaba entregada, es que estaba entregada al panqueque que estaba comiendo. Ya ha pasado un buen rato. Y ella se encuentra ahí bailando, radio no se escucha, que bueno. Es que se oye demasiado de alto para mi gusto. Me quiere coger un catarrón. De verdad que sí que me quiere coger catarrón. Todo lo que da. Sí, está loca, es verdad. Me gustaba mucho esa interacción cuando pasaban los otros sin y le hacían a los otros que estaban locos. Era muy buena interacción. Bueno, a esta chica siempre hay que bañarla. Vamos entonces a volverla a llevar a la ducha. Y a ver entonces, este... No me recuerdo, voy a dar por aquí. Aquí es que se da para estudiar. Vamos a buscar porque no me recuerdo. Escribir novela, charlar. Ajá, ¿qué era otro? Universidad, hacer trabajo de evaluación. Vicerrectoría, declarar especialidad. Ah, eso es lo que yo quiero. Y entonces, por aquí, pues hacer el trabajo de evaluación. ¿Qué es eso? Ay, no sé, como que no entiendo. No me acuerdo, estoy bien, bien mal, bien mal yo con esto de los sin. Estoy mal, lo recuerdo. Vamos a ver si avanza ella y adúchase. Bueno, si no estoy hablando mucho es que pues estoy un poco catarrada. Me quiere con un catarro y pues... Bueno chica, vamos a investigar qué es esto porque de verdad, este Camila, no sé qué rayos es esto. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver, porque no me recuerdo. Estoy comenzando como si fuera un juego nuevo para mí. No me recuerdo de absolutamente nada. Así que vamos a ver qué es lo que pasa cuando le damos a la computadora y buscamos eso. Vamos a ver. Estos chicos están bailando sin música. No se escucha el radio. Vamos a ver qué sale ahora. Ok, excelente. Ahora, por eso decía, yo no sé ni que ella está estudiando. Dice, ¿qué especialidad estudiaría Camila Larrea? Ay, qué muchas hay, me encanta. Economía, biología, filosofía, arte, arte dramático, especialidad psicología, historia, física, literatura, ciencias políticas y matemáticas. Que las amo y no las odio. Bueno, por aquí entonces vamos a ver si cogemos. Vamos a coger psicología. Especialidad en psicología. El estudio de la mente. Todo el mundo es consciente de la complejidad del cerebro de un sin. Pero pocos saben cómo funciona. Un sin es de eso una confusa mezcla de aspiraciones, personalidad e instintos básicos. Tal vez solo alguien que estudie psicología pueda. Comprender las reglas que rigen esta locura. Me encanta la descripción. Ah, pues muy bien. Hay que las habilidades que tenemos que crecer, que tenemos que avanzar. Esa es la limpieza, carisma, creatividad y lógica. Creo que, ¿verdad? Dice por aquí. Valoradas. Estas son las habilidades valoradas. Ah, pues me gusta. Esto está muy bueno. De verdad que sí. Esto está bien interesante. Vámonos con psicología. Y entonces, universidad por aquí hace el trabajo de evaluación. No sé qué es eso. Pero me imagino que será algo que entonces te ayude a subir las notas en la universidad. A completar, ¿verdad? Para las notas finales y todo eso. Vamos a buscar por aquí. ¿Cuánto nos quedan? 43 horas para el examen final. Pues la tengo ahí entregada. No sé. Yo creo que a las 3 es que ya le toca salir. Así que pues vamos a... A las 3 que ya le toca ir a la universidad, quiero decir. Vamos a darle rápido, chica. Porque es que necesito saber. ¡Ah, las millas! ¡Corre! Sí, sí. Ah, ok. ¡Para! ¡Para! Vas a llegar súper tarde. ¡Ay! Me pasé. Se supone que te hubieras ido hace rato. Pelea de armadas. Ahorita. Mascota vaca loca. Ahorita. Me voy para la universidad. Tengo clases y voy tarde. Ok. Como es a las 3, no voy a ponerlas en nada. A las 2 de la tarde porque entonces me atraso. Ya van dos veces que llega tarde a la universidad. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver con qué llega Camila. ¿Qué ha pasado en la universidad? ¿Qué nos cuenta cuando llega? Eso me gustaba. Salían muchos mensajes diciendo. Ok. Camila ha conocido hoy a la profesora Mayoral y al profesor Suwan Kiri. Y va a dormir. Está cansada. Pero antes de dormir vamos a que se tome. Yo quiero una cafetera porque aquí hay café. Tómate un café. Ven acá. Y te bañas. Adiós. Y te bañas. Me da con que te bañas. ¿Qué hacen esos ahí? Jugando divertidamente con las almohadas. Este... Me da con que te bañes. Este... ¿Te acuestas a... Ay, Dios mío. Vas al baño. A la vejilla. Confundida me tienen. Jejeje. Ah, mira. Andrés estaba aquí. Vete a bañar, Andrés. Lárguete. Se fue bañar. Tú tómate ese buen café, por favor. Y sigan bailando sin música que me gusta. Jejeje. Se puede estudiar con ellos. Creo que los intres se podían. Vamos a ver aquí. Estoy ahogada. Ahogada, ahogada. Vamos a contestar aquí. ¿Qué es esto? No quiero. Contesta el teléfono. Camilo. Ay, se va a orinar la pobre mujer. Lo se va a... Jejeje. El papá. Todo bien, papá. Todo bien. Aprovechando muy bien el tiempo universitario. Ya hice... Entre lo de psicología y todo eso. Bueno, vamos a llevarte al baño. Que papá te llame ahorita. Porque es que se me va a morir. Un accidente va a pasar aquí. Si no la llevo al baño. Corre. Corre. Jejeje. Hablamos después, papi. Porque si el papá la llamo. Pero ella... Le urge. Es que le urge y tiene que correr al baño. Hay que seguir haciendo los trabajos de evaluación. Yo quiero este que salga a pasear. Que se divierta. Pero es que siempre tiene sueño. Hambre. O vejiga. O higiene. Jeje. Por lo menos le subió la energía con ese cafecito. Así que vamos a darle otro. Porque pues si se acuestó ahorita. Porque quiero este que haga otra cosa. Tenga vida social. Y entonces vamos a ver por aquí. Qué deseos tiene ella. Trabala amistad con la profesora Amada. Trabala amistad con Eulogio. Trabala amistad con Benjamín. Que es el que camina raro. El tipo de pelo largo que camina extraño. Dar una fiesta. Pues vamos a una fiesta. Yo no sé si se puede dar una fiesta aquí. Vamos a ver. Dar una fiesta. Fiesta de puente. Vamos a una fiesta. Hay que hacer algo. No podemos estar aburridos. Tendremos que tener vida social también. ¿Quién habla? ¿Hay alguien por aquí hablando? No lo veo. ¿Será arriba? Vamos a ver. No sé dónde están. ¡Avanza Camila! Tómate eso. Rápido, vamos. Rápido. Ok. Muy bien. ¿Quién fue el cerdo? Qué linda se ha puesto para la fiesta de deporte. Pero no es que hagas ejercicio. Yo pensando que se había arreglado para la fiesta de deporte. Y es que se ponen a hacer ejercicios. Vamos a invitar a quién? A los profesores. Pero ¿por qué no pueden invitar a los estudiantes? Si ya me les presenté a todos, creo. Bueno, pues vamos entonces a ver por aquí. Vamos a invitar a todo el mundo. A los papás. A todo el mundo. A los profesores. A todos que quieran venir. Andrés. ¿Por qué no me dejas invitada más nadie? No entendí. Pues es ok. Los papás, vengan. Vengan a combatir conmigo un rato. Están todos invitados. Que rulen los de fresco. Si suena la música más malchosa, ahora toca fiesta. Pues quiere decir que no puedo hacer fiesta con los compañeros. Porque si me sale eso ahí, es que no puedo. Quiero crear un grupo antes de que llegue la gente a la fiesta. Vamos a ver por aquí. ¿Tienes hambre? No me importa. Necesito que administres un grupo universitario. Con tus compañeros o algo para irnos de pinta. No sé. Algo hay que inventar. Y yo me voy a despedir. Porque se me ha acabado el tiempo. Por el episodio de hoy. Así que la próxima nos vamos a enterar. Cómo fue lo del grupo. Quienes componen el grupo. Y nos vamos a enterar de la fiesta. Y de muchas cosas más. Así que yo me despido. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Para que disfrutes de los cindos. De los cindos. Que estamos en universitarios. Así que. Y esperando que salgan los cincuatro días de universidad. Hasta una próxima.